¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy guapo Soy muy, 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 muy guapo No es necesario ser gracioso No es necesario ser simpático Porque soy guapo, soy muy, muy, muy guapo Tengo ojos verdes y pelo castaño Personalidad No la necesito Personalidad Ya no la tiene Es guapo Estoy muy guapo Tiene ojos verdes y pelo castaño Soy guapo Soy muy, muy guapo Tengo ojos verdes y pelo castaño Es guapo Soy muy, muy, muy guapo Tiene ojos verdes y pelo castaño Soy guapo Soy muy, muy, muy guapo Tengo ojos verdes y pelo castaño Es guapo Es guapo Soy muy, muy guapo Tengo ojos verdes y pelo castaño Tengo ojos verdes y pelo castaño